¡Hola, hola, patitas! Bienvenidos a un nuevo videito aquí en Roblox. Estamos con mis amigos y hoy vamos a jugar a pasar la segunda parte de los Rainbow Friends y Rainbow Friends 2. ¡Hola, amigos! ¡Hola! ¿Cómo estás, patitas? Tengo miedo. A lo mejor me meto en mi caja. ¡Adiós! Yo no estoy. Yo no estoy. Yo no me encuentro. El que se muera primero es menso. Así que... A poco así, patita. ¡Sí! ¡Corran, amigos! ¡Corran! ¡Ahí vienes, tío! ¡Amigos! ¡Corran, corran! ¡Estamos en el bosque! Creo que ya valió Chicharrón. Tenemos que salir corriendo de aquí o nos van a perseguir los amiguitos arcoiris. ¡A ver! Sí, sí, sí. ¿Qué hacemos aquí, chicos? ¿Quién es ese señor? ¿Qué está haciendo? ¿Está cortando esto, la risa? Ya. Ya lo agarramos con las manos en la masa. ¡Ey, señor! ¡No, hombre! ¡Ratero! ¡Ratero! A ver, ¿qué dice? ¿Qué está pasando aquí? ¿Ah? Pues es que hay un monstruo, señor. Llego a la traducción de patita. ¡Oye! ¡No seas menso! ¡Sí, señor! ¡Hay un monstruo! ¡Huya de aquí! ¡No, no! ¡Qué imaginación! ¡La de Marvin! ¡Que está tontón esa! ¡No, no! ¡Es mía! ¡No es mía! ¡Ay! ¡Tenemos que encontrar las cositas para ayudarnos a salvar! ¡Muy bien! Pues aquí Marvin... ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué red! ¡Oh! ¿Y apretó un botón? ¿Qué? ¿Es el señor red? ¡Hola, red! ¡Oh, vaya! ¡Es Grinny Blue! ¡Acaba de liberar a Grinny a Blue! ¡Esto va a ser divertido! ¡Ay, no! ¡Ya valió! ¡Ya valió! ¡Ya valió! ¡Voy por los demás! ¡Voy por más, Rainbow Friends! ¡No! ¡Amigos, tenemos... ¡Támonos de problemas! ¡Oh, ya valió, chucharrón! A ver, vamos a tener que encontrar entonces los bulbos para poder salir de aquí. ¡Acá tienes una panza! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya tengo dos! ¡Venga, acá hay uno! ¡Quítate! ¡Ahí hay otros! ¡Tres! ¡Ay, dame algo! ¡Cuatro! ¡Ahí hay otro! ¡Aquí hay otro! ¡Aquí hay otro de Grinny! ¡Cuidado con Grinny! ¿Dónde está? ¡Está de mi lado! ¡Cuidado! ¡Ven aquí! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Ahí viene Grinny! ¡Entra, entra, entra aquí! ¡No se escuchó Grinny! ¡Cuidado! ¡Ven aquí, patita, ven acá! ¡Entra, entra, entra! ¡Aquí hay otro! ¡Escóndete, escóndete! ¡A la B, a la B, a la B, a la B! ¡A la B, a la B! ¡A la caja, a la caja! ¡Uy, ten cuidado, ten cuidado! ¡Ah! ¡Ya voy! ¡Hala, tenían nueve bombillas! ¡Nueve, yo traigo siete! ¿Cuántas tienes tú, patita? ¡Yo tengo como siete igual! ¡Ok! ¡Ven para acá, ven para acá! ¡Hay que entregarlas! ¡Ya voy, ya vamos! ¡Aquí está Blue, eh! ¡Cuidado que aquí está Blue! ¡Ya se vaya! ¿Dónde está, dónde está? ¡Ay, tengo miedo! ¡Y tarán! ¡Aquí dejamos las bombillas! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ay, faltan dos! ¡Faltan dos! ¡Sí! ¡No! ¡Necesitamos dos! ¡Mírame, patita, te voy a enseñar un truco de magia! ¡Ven acá! A ver, ¿qué trampa vas a hacer? Primero, vas a venir por acá, y ahí es donde está Marvin. ¡Vámonos! ¡Oh, esta me recuerda a Fortnite! ¡Ahí está Blue! ¡Ví una bombilla! ¡Ví una bombilla! ¡Dónde está Blue! Ok, espera, espera. ¡Ahí están los dos juntos! ¡Ahí están los dos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Es que tengo miedo de encontrarme a Grin! ¡Ahí estaba! ¡Ven acá, ven acá! ¡Corre, corre, corre! ¡Y listo! ¡Oh, sí! ¡Lo logramos! ¡Pasamos! ¡Pasamos la primera parte! ¿Eso no es una luz para llamarle a Blue? ¡Oh, vaya! Creo que nos van a escuchar y nos van a ver. ¿A ver? ¡Sí, sí! ¡Por acá sube! ¡Perfecto! ¡Subimos! ¡Mira, debemos echarnos una carrerita de go-karts después! ¡Eso estaría bueno! ¡A ver, cuidado! ¡Nos ves desde el cielo! Ok, pasita. Aquí no salgas, ¿eh? No salgas así de fácil. Mira, aquí a la izquierda tienes una piedra. Entonces, eso es lo que tienes que lograr agarrar. ¡Corre, corre, corre! ¡Regresa, regresa! ¡No, no, 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 no! ¡Sube, sube, pate, sube! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡A la piedra! Ok, cuidado, cuidado. ¡No corre, no corre! ¡Ay, pásaro! ¡No, no, no! En las piedras es donde no nos puede hacer daño, ¿ok? Ok. ¡Corre hacia la de la izquierda! ¿Pero con la caja? ¡No, si la caja, si la caja, mensa! ¡Eres lenta! ¡A ver, a ver! ¡Corre hacia la izquierda! ¡Ahora, corre, corre! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Ven acá, ven acá! ¡Te morido, Pansu! ¡Te morido! ¡Ahí está! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya agarré otra! ¡Ya agarré otro extintor! ¡Mira, aquí hay otro a la izquierda! ¡Agárralo! ¡Agarra otro! ¡Ven acá, ven acá! ¡Ahí está! ¡Acá está! ¡Ya tengo cinco! ¿Cuántos tienes tú? ¡Ya tengo uno! ¡Uno! ¡Mira, acá hay otro a la izquierda! ¡Oye, ahí viene! ¡Oye, ahí viene Blue! ¡Corre! ¡Corre, Pansu! ¡Corre, corre! ¡Sígueme, sígueme, sígueme, sígueme! ¡Todo derecho y otro! ¡Todo derecho y otro! ¡Agarralo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay, aquí está Green! ¡Corre, Patita, para acá! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ok, ok! ¡Subimos! ¡Mira, arriba hay otro! ¡Ay, aquí, aquí! ¡Sí, sí, sí! ¡Y los vamos alcanzando! ¡Ok, mucho cuidado que luego nos pueden salir aquí en las esquinitas! ¡Ok! ¡Ok, dejamos esto! ¡Ahí está! ¡Ok, ok! ¡Listo! ¡Nos hacen falta tres! ¡Sí se puede, sí se puede! ¡Me quiero buscarlo! ¡Ay, Garila Amarillo! ¡Ven, ven, ven! ¡Corre, corre! ¡Vete, vete! ¡Ponte la caja, ponte la caja, ponte la caja! ¡Ahí está! No tiene signo de exclamación, ¿verdad? ¡No! ¡No la tiene! ¡Ya! ¡Ok, muy bien! Ahora vamos despacito con las cajas hasta que se vaya. ¡Ay, Tony! ¿Qué? ¡Me pedurríe! ¡Qué asco! ¡Y está sobre la caja! ¡Por fin! ¡Me estoy ahogando con un pedo mío dentro de la caja! ¡Qué asco! ¡Oye, escucho, escucho, escucho! ¡Guárdate, guárdate, guárdate! ¡Ahí viene Blue! ¡Lo escucho, lo escucho! ¡Ahí viene Blue! ¡Ahí está, está Blue! ¡Cuidado, cuidado! ¡Sépárate que no te vean! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No te muevas! ¡Ay, ya, ya! ¡No me muevo, no me muevo! ¡Soy un tronco, soy un tronco! ¡Ay! ¡Soy una caja! ¡A ver! ¡Ay, aquí está Green! ¡Polo, polo! ¡Ahí está! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Casi nos agarró a Green! ¡Me salió otro pedo! ¡Qué asco! Esperemos que funcione este... ¡A ver, siguiente! ¡A ver! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Auch! ¡Eso dolió! ¡Demasiado! ¡Ya mataron a mi abuelito! ¡No puede ser, patita! ¡Tenemos que rescatar ahora al viejón! ¡Ven aquí! ¡Y tenemos que recolectar 10! ¿Ok? ¡Venimos por acá! ¿Y no me puedo esconder en la caja? ¡No! ¡Mira, agarra! ¡Una! ¡Agarra esa! ¡Mira, aquí hay uno! ¡Ay, corre, corre! ¡Ahí viene Blue! ¡Corre, patita! ¡Me regreso! ¡No más que puedas! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Y aquí, si te escondes con la caja, se cae el Uki! ¡Ok! ¡No! ¡Ok, échalo aquí! ¡Perfecto! ¡Vente, vente, vente para acá! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Ahí viene el otro! ¡Escóndete, escóndete! ¡No ven! ¡No ven! ¡La caja! No tienes ninguna exclamación, ¿verdad? ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Hola! ¡Ay, eso estuvo feo! ¡Adiós, Pan, son feos! ¡Ay! ¡Ya lo tengo! ¡Rífate la ríf! ¡No, no, lo tienes! ¡Tienes que quitar la caja! ¡Corre, corre! ¡Ahora regreso! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Regresa! ¡Ahí viene! ¡Ay, ahí está Blue! ¡Ay, me morí de miedo! ¡Lo logré, Pan, son! ¡Lo logré! ¡Ok! Ten cuidado, ¿eh? Porque por acá andan todos. Creo que es del otro lado. ¡Ay, ahí viene Blue! ¡No te muevas, no te muevas! ¡Ahí está! ¡Ahí está Blue! ¡Ahí había otro verde! ¡Está allá a la derecha de Blue! ¡Está a la derecha! ¡Ahí donde se está yendo Blue! ¡Ahí hay uno! ¡Ok! ¡Ok, ok! ¡No te muevas! ¡No me muevo! ¡No me muevo! ¡Ahora sí me muevo! ¡Ahora sí! ¡Vete bajando por las escaleritas! ¡Ahí está! ¡Lo veo, lo veo, lo veo! ¡Ay, aquí está, aquí está! ¡Ahí viene! ¡Ay, corre, Patita! ¡Bueno, quédate ahí! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Escóndete, Panza! ¡No me vayas a dejar aquí! ¡Corre, corre! ¡Ay, ahí viene Blue! ¡Corre! ¡No! ¡No vamos a lograrlo! ¡Eso está muy difícil! ¡Escondí cuidado, Patita! ¡Ahí va el amarillo! ¡No! ¡Está, está! ¡Está donde agarraste la cosita, eh! ¡Ten cuidado! ¡Están los dos aquí! ¡Ahora tuve que soltar! ¡Tuve que soltarlo! ¡A ver, dónde acabó! ¡No! ¡Patoni! ¡Se me perdió el azul! ¡No, Mensa! ¡Ay, no! ¡Creo que va a estar en donde estábamos! ¡Ay, aquí está Gris! ¡No! ¡Patita! ¡Ah! ¡No, Panza! ¡No me dejes! ¡¿Qué voy a hacer?! ¡Ya, ya se cerraron los tres, Patita! ¡Me encerraron los tres! ¡Necesito salvar a lo que sea a mí para que pueda lograrlo! ¿Cuántos faltan? ¡No inventes esa Gris! ¿Gris me puede ver? ¡Eh, sí! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube y a la derecha te vas! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Ahora regresa por donde mismo! A ver, me regreso por acá. ¡Ajá! ¡Acá! ¡No, Mensa! ¡Ibas a ir por el otro! ¡No! ¡Ya está el otro amarillo! ¿Me vio? ¡No, no, no! ¡Entra ahí en esa puerta, en esa puerta! ¡A ver! ¿Para dónde era, Pansú? ¿Para acá? Para la izquierda. ¡Ajá! ¿El morado? Luego, para ahí... ¡No, no, no, no! Para el otro lado, Mensa. ¡Ahí está Blue! ¡Ahí está Blue! ¡Ahí está Blue! ¡Ahí está Blue! ¡Es que no puedo pasar así! ¡Ahí está! ¡Pásale! ¡Ándale! ¡Pásale despacio! ¿Sabes que si le picas a la B, le pegas a Blue? ¡No, es el Mensa! ¡Mira, hay un azulito abajo! ¡Ahí está Blue! ¡Ya lo vi, ya lo vi! ¡Pero si voy! ¡No sé! ¡Anda, anda! ¡Ya te puede levantar! ¡Curre, curre! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Regresa! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Pansúcho Blue! ¡Está detrás de ti! ¡Vete por la izquierda! ¡Sigue derecho! ¡No! ¡No, no te metas hasta allá! ¡Te va a atrapar! ¡No, no, no me atrapa! ¡No me atrapa! ¡No me atrapa! ¡Ahí está Blue! ¡Corre, corre, corre! ¡Me va a ver! ¡Me va a agarrar! ¡Me va a agarrar! ¡Está persiguiéndome! ¡Ya se va, ya se va! ¡Ay, sí fui! ¡Qué paz! ¡Qué paz! ¡Sólo me faltan dos, Pansú! ¡Dos, dos, dos y ya! ¡Dos, dos! ¡Pues hay que buscarlos! ¡Auxilio! ¡Tengo miedo! ¡Ya valió! ¡A ver! ¡Ok! ¡Vete por la izquierda! ¡Ahí a la izquierda y luego a la derecha! ¡Está el verde! ¡El amarillo! ¡Ese! ¡Ahí está él! ¡Está él viene! ¡Ándale, ándale! ¡Espera, espera! ¡Yo creo que están en donde... ¡Oh! ¡Eh! ¡No! ¡¿Qué pasó?! ¡El tiempo se ha agotado! ¡No es cierto! ¡El viejillo ha muerto! ¡Ya valió! ¡Ya valió, chicharrón! ¡No! ¡Se acabó! ¡Opa, Tony! ¡Creo que acá sigue el Cian! ¡Sí, acaban de liberar a Cian! ¡No! ¡Me por qué! ¡No, no, no! ¡Puede ser, Patoni! ¡Te moriste! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me atraparon entre tres! ¿Y aquí qué tengo que hacer? Encontrar lo mismo, pero azúcar. ¡Ah, vaya! ¡El azúcar me gusta! ¡Es adictiva! Ahí tienes que ir a recolectarlos todos. Ya más o menos te sabes el mapa, así que... ¡Ya! No seas mesa y que te hagan chicharrón. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¿A dónde vas? ¡No! ¡No, Pat! ¡Corre! 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 ¡Ah! ¡No, Pat! ¡Corre! ¡No, Mesa! ¡A la derecha! ¡Pata, corre! ¡Pata, corre! ¡Pata! ¡Ya, baliste! ¡Síbete ahí! ¡No, no, no! ¡Ya está tarde! ¡No, no, no! ¡Ah, ya está green! ¡No! ¡Sigue a derecha! ¡Sigue a derecha! ¡En el hueco! ¡En el hueco! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Eso, eso! ¡Corre, corre, corre! ¡Sigue corriendo! ¡Sigue corriendo! ¡No! ¡Sigue corriendo! ¡Mesa! ¡Espérate! ¡No! ¡No me ve! ¡No me ve! ¡No me salió el signo! Yo dije, ay, se va a meter ahí también y te va a perseguir! ¡No! ¡A ver! ¡Ya me vio! ¡Ya me vio! ¡Ya me vio! ¡Ya me vio! ¡Corre, patona! ¡Corre! ¡Ya me vio el amarillo, el azul, el no sé cuál, pero me vio! ¡Ahí está Green! ¡Uy, ahí viene Green, eh! ¡Green sí te puede ver, eh! ¡Si te mueves! ¡Ok! ¡No me muevo! ¡No me muevo! ¡Ah, mira! ¡Sí, hay uno a la derecha! ¡Detrás de Green! ¡Hay una azúcar! ¡Me voy a esperar! ¡Te va a tapar! ¡No, panzón! ¡Yo soy más fuerte! ¡A ver! ¡A ver, a ver! ¡Quítate de ahí, Green! ¡Sáquese! ¡Ahí viene el azul, el cian! ¡Ahí viene el cian! ¡Oh, dale! ¡Oh, ese sí me da miedo! ¡Ese sí tiene! ¡Oh, ahí viene Green! ¡Viene Green! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Ok, patita! ¡Pri, que mira su papada! ¡Ay, cuidado, ahí viene cian! ¡Pero mira, con cian sí te puedes mover! ¡No, no, no te muevas, no te muevas, no te muevas! ¡No, ya me vio! ¡No te muevas! ¡A ver! ¡Ay, va hacia ti! ¡Uno, no me ha visto! ¡Está todo menso! ¡Aquí tengo otra! ¡Oh, ya tengo otra! ¡A ver, y hacia dónde voy! ¡Hacia la puerta que está ahí arriba! ¿Aquí? ¿Hacia acá? ¡Sí, sí, sí! Además, ten cuidado, ¿eh? Porque ahí también pueden entrar. ¡Uy, ahí está Blue también! Para mí que van a estar con Purple, ¿eh? Van a haber dos o al menos una con Purple. No sé por qué. Lo presiento. Y lo peor es que es la parte más difícil. ¡No te muevas! ¡No te muevas, menso! ¡No me estoy moviendo! ¡Cálmate! ¡Es que me estresas! ¡Corre, pata, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Eso grino aquí arriba! Esta, sí, está abajo, está abajo. Ok. ¿Y de acá? A la izquierda. ¿Puede seguir a la derecha? ¡No, corre, corre! ¡Vete de ahí, patita! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Panzona, estoy bajando! ¡Corre, que Grin está ahí abajo también! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Entra ahí! ¡No, en la puerta de la Grin! ¡De arriba, mesa! ¡No, que es mesa! ¡Levántate! ¡No! ¡Me agarró! Toda pensa, toda panzona. Suscríbete a mi canalito Para que seamos más patitos Suscríbete a mi canalito Para que seamos más patitos Suscríbete, coméntame y deja tu like Suscríbete, coméntame y deja tu like